Sí, fueron los participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. Retrasa Feroz Yusley, se queda en la última posición. Va a la punta Honeymoon Suite, ha sacado cuatro cuerpos de ventaja sobre Olympic Legend que va en el segundo. En la parte de afuera, en el tercer puesto, Quick Intro, junto a él viene Lampi. Más afuera avanza Misty Tbilisi. Antepenúltimo, Curly Esa, y se quedó lejos en la última posición. El número cinco, Feroz Yusley, 22-3. Es el parcial de los primeros 400 metros. Honeymoon Suite está en punta. En el segundo puesto avanza Quick Intro. En el tercero por dentro lo hace Curly Esa. Por fuera trata de acercarse Lampi. Se ha quedado el ejemplar Olympic Legend. Recta final, mantiene la punta Honeymoon Suite con Héctor Berrios. Ha tomado seis, siete cuerpos de ventaja en 45-3 para la media milla. Está cómodo en la punta Honeymoon Suite con Héctor y Saad Berrios. Para Jax Mullins, lo demás fue fácil Honeymoon Suite. El segundo lugar es para Curly Esa en el tercero Quick Intro. Cuarto Misty Tbilisi.